El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 18 de julio, Salmo 68. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies. He llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastra la corriente. Busquen al Señor y vivirán. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Busquen al Señor y vivirán. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Busquen al Señor y vivirán. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Busquen al Señor y vivirán.